Muchas gracias por compartir este paso tan importante que estamos dando en lo que es construir un modelo autonómico verdadero. El ensayo que hicieron en la anterior gestión de hacer carta orgánica pasó por una serie de realmente descoordinación, falta de planificación y la verdad que fue más un ensayo con interés político. La anterior gestión se gastó un millón de dólares y estengo las pruebas. Un millón de dólares se gastaron en disque a hacer una carta orgánica y no hubo nada. Todo fue un gasto en vano. Por eso hoy más que nunca le pido a todos ustedes queridos amigos de diferentes instituciones, vamos a empezar con la socialización. Queremos que nos reciban en sus instituciones. Queremos que ustedes nos pregunten. Queremos que ustedes también aporten. Siempre hemos sido líderes en la construcción de un nuevo modelo de país y seguiremos siendo líderes en la construcción de la unidad de los bolivianos. No vamos a dar un paso atrás. Vamos a construir las autonomías. Vamos a hacerlas que sean efectivas para el ciudadano. Hoy nos vamos a levantar y vamos a construir nuevos modelos de gestión. Pero este modelo es diferente. Esta rompe todo. Este rompe esquema, le digo. Esto se termina y esto comienza en una nueva estapa y en una nueva era para el beneficio de todos los bolivianos y especialmente los cruceños. Vamos a finalizar con un proceso de reconstrucción de las autonomías. Es decir, vamos a luchar con mi alcalde, con todos ustedes, la sociedad civil, con todos los funcionarios municipales para desmontar una estructura centralista. Para desmontar una serie de leyes que están permanentemente durante los últimos 10 años, nos han quitado competencias y nos han quitado recursos. Una invasión competencial brutal que se ha elaborado en los últimos 5 años. Y eso lo hacían porque tenían dos tercios en la asamblea legislativa. Y el otro ámbito es que la clase política luche por cambiar la correlación de fuerzas. No podemos seguir con un partido hegemónico que siga manejando a su antojo el Estado vía leyes y decretos. Y las cartas orgánicas tienen el mismo valor que las leyes nacionales, los estatutos y la legislación departamental municipal indígena. Lo único que las diferencias son las competencias. ¿Cuál es la diferencia entre una ley nacional y una ley municipal? Es que cada uno legisla en su ámbito. Queremos carta orgánica porque a mayor centralidad del poder político, más democracia directa va. Producieron un cimiento de lo que es la territorialidad. Pero eso se hace solo con libre determinación y con autogobierno. Ese autogobierno que le permite a uno conformar su gobierno municipal en la democracia directa como los ciudadanos quieran. Esta carta orgánica va a voto por doble partida. Uno cuando va al tribunal y es revisada y otra cuando vuelve para aprobar el texto. Entonces lo que tenemos que hacer los cruceños es... ¿Qué es lo que hemos hecho aquí? Es decir, poner en ejercicio la libre determinación y el autogobierno. Es decir, crear un gobierno propio distinto a los 338 restantes. Y ahí, por ejemplo, los símbolos los hemos ratificado. Y hay una denominación ahí que es ciudad autónoma de Santa Cruz de la Sierra. Esa es la denominación que vamos a usar los cruceños de aquí para adelante siempre y cuando la aprueben por voto popular. Es imposible seguir administrando desde la plaza un distrito como el Plan 3000 que tiene más de 380 mil ciudadanos viviendo y tiene un subalcalde que es electo por designación. Lo que hemos hecho es, primero, reformar la vida institucional del consejo. Ese consejo no va más. Ese consejo donde se eligen concejales pluri, donde muchos de ellos no conocen ni siquiera los distritos. Con todo el respeto que se merecen los concejales deben ser territoriales unilominales. Esa es la propuesta. Unilominal, 11 concejales en 15 distritos para que respondan a su distrito, para que legislen en favor de los ciudadanos de su distrito. Ese es uno de los cambios profundos que estamos llevando la renovación del consejo. El vicealcalde. Hay dos órganos que son autónomos e independientes. No es correcto que la legitimidad juegue con la institucionalidad. Es decir, la descentralización más profunda viene por tres elementos. Elegir por voto popular a los alcaldes del distrito, darle competencia y darle recursos. Y alguien mira qué recursos son los recursos de la coparticipación tributaria. Eso que la ley dice que se distribuye por habitante.